Aparentemente, aseguran que habló un productor de la serie justamente y aseguró que en la temporada 27, justamente de esta exitosísima serie, Homero se iba a separar de Marge. Eso es lo que decían, al parecer Homero iba a ser diagnosticado por una enfermedad crónica que le iba a generar una gran presión en su hogar y que al parecer iba a terminar obviamente repercutiendo en la relación con Marge y se iban a separar legalmente y hasta inclusive se decía que iba a aparecer una tercera. ¿En serio? Que él se iba a enamorar de una farmacéutica. Esta información circulaba en las últimas horas. Pero miren, miren lo que salieron justamente a decir los Simpsons a través de su cuenta oficial de Twitter, arroba TheSimpsons, diciendo que, aparentemente no, Marge y Homero para siempre. Eso es lo que dicen con esta foto en la que Homero le entrega este sobre. Vaya a saber uno qué tiene adentro. Capaz que se toman unos días, ¿viste? ¿Una nueva crisis será? Claro, una separación así temporal. Bueno, veremos, veremos, chicos.